Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La contaminación térmica está basada en la descomposición de la calidad del agua y del aire. Puede afectar a la calidad de vida por la subida de la temperatura o por la bajada de temperatura y afecta de manera negativa a los seres vivos. Si definimos la contaminación térmica de una manera más coloquial, podríamos decir que es un proceso que modifica la temperatura del medio ambiente de manera perjudicial. Una central térmica precisa de refrigeración porque no transforma toda su energía química en electricidad y lo restante sería calor. Es por ello por lo que el agua es el elemento perfecto para que el calor se almacene, ya que tiene una enorme inercia térmica. Por esta misma razón muchas centrales se localizan cerca de mares o ríos. El licuado de gases también es otro de los procesos que debilita el calor. Causas de este tipo de contaminación. Cambio brusco de la temperatura. Energía que liberan las lámparas fluorescentes, focos y lámparas incandescentes en forma de calor. El tirar agua caliente en ríos o mares. Verter agua fría en ríos o mares. Soluciones para este tipo de contaminación. Disminuir el uso de energía nuclear y del petróleo. Convertir el calor en electricidad. Elevar el consumo de energía eólica, solar e hidroeléctrica. Reciclar el agua usada en los procesos de enfriamiento. Por ejemplo, esperar a que se enfríe y se vuelve a utilizar. Restringir la cantidad de agua termal que se vierte en el mismo cuerpo del agua. Para ampliar más detalles visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal Contaminación Ambiental.